Antes no trabajaba, no le daban empleo ahorita a la gente mayor. Pero gracias a Capriles Radosky, nos ofrecieron ese trabajo, pues como madre procesadora de alimento. Ahora tengo un salario, un seguro de hospitalización. Vemos el colegio que nos hizo. Es una belleza y estamos orgullosos de este tremendo colegio que tenemos en mi comunidad. Esos son mis hijos y otro poco de hijos más.